Hola que tal amigos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video en el cual nos adentraremos a una historia de éxito en el tenis y veremos la evolución de dos campeonas en este deporte el día de hoy hablaremos de Ray Richard, una familia ganadora mi nombre es Pedro Araiza y esto es Corte A Ray Richard, una familia ganadora, nos cuenta la historia de Venus y Serena Williams y su camino a convertirse en las grandes leyendas del tenis que son hoy en día acompañadas de su padre Richard Williams en un camino que no será nada fácil y en un deporte nada sencillo de dominar o destacar y por si aún no conoces a estas grandes deportistas te cuento un poco sobre ellas Venus Ebony Star Williams Price es una tenista profesional que desde temprana edad se convirtió en una de las mejores jugadoras de tenis ha ganado 49 títulos individuales de entre ellos 7 Grand Slam y 9 Tie 1 mientras que Serena Yameka Williams Price a la par de su hermana ha ganado 39 títulos de Grand Slam 23 de ellos individuales y es considerada la mejor jugadora de la historia esta película es protagonizada por Will Smith como Richard Williams Samia Sidney como Venus Williams Demi Singleton como Serena Williams Anjani Ellis como Brandy Williams y con las actuaciones de John Bernton como Rick Maschi y Tony Goldwyn como Paul Cohen la dirección de esta película está encabezada por Reynaldo Marcus Green quien es conocido por películas como Monsters and Men, Joey Bell y Stone Cars en donde se hace notoria su búsqueda por alzar la voz de problemas sociales como la discriminación y el acoso a través de historias inspiradoras y con un mensaje muy poderoso de manera visual y que en esta ocasión no pasa desapercibido con una película que tiene su potencial bien aprovechado y que lleva al espectador por los eventos más importantes en los inicios de estas grandes tenistas contando una historia llena de valor para todo el público visualmente la película se nos presenta con un inicio dinámico ya que entramos de lleno a conocer la familia Williams en específico a su padre si bien la película baja el ritmo un poco esto es con el fin de que podamos ubicar mejor los momentos clave de la historia aunque bien esta puede volverse confusa con saltos en el tiempo que no son muy claros para el espectador y que pueden hacer que el empeño del inicio pueda tambalear de pronto el interés de su público en cuanto a la historia podemos juzgar a partir de la similitud con los hechos que en este caso es bastante apegada a la cronología de los eventos y logra retratar las emociones de los protagonistas y la tensión de los momentos en las situaciones más críticas por lo que de verdad podemos ver la perspectiva de estos si bien al integrar el drama este puede llegar a perder la veracidad en ciertos momentos la trama principal no pierde su objetivo y construye de buena manera la historia de Venus y Serena Williams en las actuaciones tenemos tanto a caras conocidas como a jóvenes promesas que comienzan a mostrar su talento ya a temprana edad en el caso de Will Smith tenemos una actuación sólida que a pesar de tener un estilo claro en su interpretación en entregas previas aquí podemos encontrar un trabajo mucho más serio y enfocado en encarnar detalladamente al personaje de Richard Williams y que logra de gran manera en esta película pasamos con las estrellas de esta película y es que Zanilla Sidney y Demi Singleton hacen un excelente trabajo al retratar de forma auténtica a estas dos grandes deportistas que si bien es en setapa más temprana su carisma y empeño por trabajar sus personajes hacen que estas dos actrices brillen durante toda la película lo que sin duda augura un gran futuro para ellas y muy seguramente veremos sus nombres en más producciones sin duda Ray Richard una familia ganadora es una película que nos muestra una inspiradora historia sobre el inicio de dos leyendas y que definitivamente vale la pena ver para conocer más de cerca la evolución de dos niñas que de soñar con ser grandes deportistas han pasado a ser el referente de esta disciplina y que con esta película logran inspirar no solo a una nueva generación sino que alzan la voz a seguir trabajando por tus sueños sin dejar que tu origen, raza o posición te impidan lograr lo que quieras por lo que no deberías perderla de vista ya que podríamos verla muy seguido en la temporada de premios cuéntanos en los comentarios ¿qué te pareció esta película? ¿conocías la historia de estas dos grandes tenistas? y bueno amigos esto fue todo por el video de hoy no olviden suscribirse, darle like y también los invito a checar mis otros videos y dejar en los comentarios alguna película o contenido que les gustaría que revise también les dejo mis redes sociales para que me sigan y vean todo el contenido que subiremos por allá yo soy Pedro Araiza y esto fue Corte A adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!